¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo tendré salir del modo de recovery en Honor X6. Para eso hay que apagar el dispositivo, nuestro cielo hemos hecho, y después de eso hay que mantener presionados el botón de encendido y subir el volumen al mismo tiempo. Y de esta manera esperamos hasta que aparezca en la pantalla el logotipo de Honor. Ahora suelta los botones, esperamos un poquito. Y como veis, ya estamos en el modo de recovery. Desde aquí podemos, por ejemplo, borrar todos los datos del dispositivo o entrar en el modo seguro. Bueno, para salir del modo recovery, sin introducir ningún cambio, hay que simplemente pulsar la opción a la primera, restart, reiniciar. Entonces pulsamos esta opción y esperamos. Y como veis, así acabamos de salir del modo recovery sin problemas. Muchas gracias por ver el video. Tente en el comentario abajo y suscribíte al canal. Hasta luego acá. Chau. 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 Gracias por ver el video.